Yeah, 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 yeah No sé si tu boca esta vez anda otra en estos momentos, en estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos se fueron con el tiempo Y me pregunto si hubiera pasado si estuviésemos juntos aún enamorados Y me pregunto si hubiera pasado si estuviésemos juntos aún enamorados Yeah, 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 yeah Siempre deja más ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me pasa en el putero Yeah A otra persona no podía amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Diste que te fuiste si yo he tratado Escuchándome hasta el peace, baby, me siento down Si no tengo de tu piel Tú se teñe en la vida En los lácteos El sol de rodando vueltas lo tengo mareado Cada cuerpo en su lado Yeah Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Que todos somos juntos Aún enamorados Yeah Fíjate 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 Gracias por ver el video.